Música Mi único espejo, la luz de su ojo Lo había en el mundo pa' mi otra mujer Mi anhelo los besos de su labio rojo Mi vida fue, ya le di mi querer Si gloria pedía, la gloria le daba Mi pan y sustento con ella partí Como a mujer buena la consideraba Llamado a un amigo, por ello ofendí Pero el tiempo que maestro supo hacerme comprender Que era mala y el malo la puse en ella Mi querer Porque te quiero gitana Me está matando el dolor Y tú te portas conmigo como la samaritana Que a todos le daban sus besos Y negó el agua al señal Porque te quiero gitana Me está matando el dolor Distinto y orgullo de hembra bravía El lujo y riqueza lograron rendir Y ya se burlaba de quien la quería Y solo gozaba haciendo sufrir Por culpa de un hombre dejó de ser buena Y un yo de mi vera Y un yo de mi vera pa ya no volver Vendiendo al hombre su carne morena Cuando en el mundo la tengo que ver Por un hombre que fue mala hoy Y que mala es la mujer Y yo que la quiero tanto la tendré Y te voy a borrecer Porque te quiero gitana Porque te quiero gitana Me está matando el dolor Y tú te portas conmigo Como la samaritana Que a todos le daban sus besos Y negó el agua al señal Porque te quiero gitana Me está matando el dolor Y encima de los 90 Y encima de los 30 Gracias por ver el video.